En sus palabras, el proceso se realiza sin olvidar a los caídos y a los presos políticos que también han dado la lucha por el país. Este proceso primario es para buscar los mecanismos de una candidatura, que no va a ser la candidatura de la unidad, sino que va a representar a 1.150.000 habitantes que hoy por hoy tiene el Estado de Mérida, que nos va a permitir reencontrarnos en los afectos, en los cariños, para producir los cambios que no Mérida solamente necesita, sino que también requiere el país y que estas gobernaciones que se van a obtener son la plataforma para ir por la vía democrática, electoral y con la calle presente a exigirle maduro los cambios que definitivamente requiere el país y que esa sangre que está diseminada a lo largo y ancho del país tiene que surtir y florecer como la esperanza y el presente del futuro. Guevara agradeció las alianzas y aseguró que las mismas son para luchar contra el partido de gobierno. Pero la lucha no es entre nosotros, la lucha es con el que está en la acera del frente, la lucha es el que está allá en Caracas, la lucha es contra el que han impuesto como candidato a la gobernación del Estado y por eso nosotros tenemos claridad en la jugada que a esta hora se nos está dando en torno a una alianza democrática representada por el Partido Social Cristiano Copey, aquí representada por esa gran luchadora amiga como es la presidenta del Colegio de Abogados Seccional Vigía y de este gran luchador también que nosotros entendemos que esta es una alianza no para burocartizar la administración pública que es una lancha por la reivindicación. Sobre la postura que tienen la mayoría de miembros de Copey Municipal de no respaldar su precandidatura, Guevara respondió. Estamos en un país demócrata, estamos en un país que definitivamente la libertad de pensamiento y de expresión no se impone y eso es lo que caracteriza a Copey en particular, baja unos criterios y cada quien tiene la disposición de expresar, pero la lucha no es entre nosotros, la lucha es con quienes hoy en día acabaron a Venezuela, la lucha es contra hoy en día llenaron este estado de sangre y de presos políticos, más bien al contrario, respetando las posturas, respetando las posiciones, el que gane en este proceso primario se convertirá en la punta de lanza y en la torcha y la esperanza de los cambios que Meria necesita y para llevar los cambios que el país requiere. Adela Lozada, Noticias B.